¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a dar toda la vuelta por acá, para llegar al círculo de este lado. Que actualmente viene lento, creo que podemos llegar sin problema. Incluso aquí, corriendo tras de ella. O sea, tuvieron que escojar el mejor de la partida para matar, ¿verdad? Ahí vi a alguien, creo. No estoy seguro, creo que vi a alguien, no sé. La verdad, no estoy muy... Menaza cero. O sea, no represento una amenaza, ¿eh? Nomás porque no me representan como amenaza, voy a ganar la partida. No sé si yo, si diga que yo no represento una amenaza, o el otro está tan lejos, o no lleva tantas kills, que él no representa una amenaza para mí. Ese es el dilema aquí, amigos. Estoy en muy, muy, muy mala posición aquí, ya que tengo toda esta barda aquí arriba, y alguien me puede caer. Entonces vamos a tener cuidado de ir pegados aquí, y sacando el radar por si algún tonto no llega a Fantasma. Vamos a tener cuidado por aquí, porque alguien puede quedarse en esa parte, pero igual va a quedar comida para la tormenta, entonces no vamos a salir por aquí. Y tener aún más cuidado. Ok, está peligroso aquí donde ando, porque tengo esta parte de arriba, aunque no hay nadie, pero aquella parte sí que sí está peligrosa para andar solito. Por aquí entonces, vamos a tener cuidado. Vamos a poner el marcador. Vamos a cambiar de arma, y vamos a tratar de meternos en esta casa de aquí, que no se ve looteada. Vamos a ver dónde hay una tienda. Hay una tienda aquí, pero está... En la tormenta, podría ir. Con cuidado. El enemigo te perdió la pista. Estás a salvo. Voy a ir, porque no tengo otra opción. Ok, vamos a comprar esa cosa rápido. Está aquí, creo. Teniendo cuidado claro de la colina esta que tenemos aquí, porque puede haber alguien. Entonces, vamos a comprarlo rapidísimo, rápido, como Rasha McQueen. Donde me maten, meto un tiro en la cabeza. Ok, vamos a ver aquí. Ok, hay una metida en ese. Muerto. Ah no, abatido, abatido. Ahí está. Abatido se murió, la verdad no sé. Sí, se murió, se morirán 12 personas. Vamos a ponerle las placas y vamos a robarle las de él. Todo, vamos completos. Vamos bien, vamos bien. Vamos a guardear por aquí. Espero encontrarme alguien para liberar toda esta zona allá. ¿Hay alguien ahí? Vamos a tratar de matarlo en cuanto se asome. Bueno, está bien, está bien, está bien. Vamos. Gracias, estaba preocupando. No, ya valió. Bueno, espero les haya gustado el video. Fue una partida algo intensa para mí, porque me tilteé bien machín. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al like. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.